¿Dónde fue, puta? Hermano era Rüdiger, ¿pero dónde eran las carreras de Rüdiger, güey? Yo vi al Javier demarcándose, güey, confié ¡Chucha, pero! ¡Qué chero, chero, chero! ¿A dónde? ¡Tanto cagado, güey! ¡Segundo palo! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Los culiados, güey! ¡Hijo de la lea! ¡Hijo de la de! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hermano, la... la memoria muscular ¡Jajaja! ¡Está bien, está bien culiado! ¡Jajaja! ¡Edgardo culiado, güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Calmado nomás, güey! ¿A dónde vas, conchetumare? ¡Hermano, güey! La vez que fui para su casa y vi un montón de papeles Yo ahí debía haber... ¡Pecado de sapo, güey! Que ahí tenían los... ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Está quieto! ¡Ya, ya! ¡Ya volvieron! ¡CDC! ¡Chucha! ¡Mira el perro macho, su madre! ¡Se le va a ir igual, güey! ¡Jeta culiado! ¡Jajaja! 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 ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡El barcelonismo me está calando, güey! ¡Si es empty hat, no Anfield, güey! El otro día me salió... En TikTok... Un... Slideshow... De un weón británico... Que está haciendo un... Un rating de todos los estadios en los que estuvo... Y por lo menos... Si, no sé... En cinco estadios... Incluyendo el del Dormund... Le puso... Como un detalle malo de que los hinchas eran muy ruidosos, pues bueno... El único que le puso un 10 de 10 era el estadio del City... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Culeado! ¡Cagón, güey! ¡Bien, bien, bien, amigo! ¡Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina! Tenemos ahí, nos va bueno... 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 Nos falta contra uno, pochitimaro... Nos falta contra uno, pochitimaro... ¡Jajaja! ¿Qué? Los otros weónes perdieron por goleada porque imbéciles nomás... El Dormund... El Dormund... No le he puesto a Hakimi central y era la weón... Mejor tener weón con la banda que dejarlo uno en medio... ¡Jajaja! 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 ¡Va cruzando la pelota! Yo ahorita pongo a Kun Dogan de... De lateral... Y ahora... Está bien, está bien... Se va metiendo para el costado... Acaba de desperdiciar una gran ocasión... Acaba de desperdiciar una gran ocasión... Creo que yo hubiese hecho lo mismo... Pero ojalá que hubiera ido adentro... Oh... ¡Uf! ¡No se puede atar... ¡Pero culiados! ¡Oh, qué estúpido! Va a pegar desde ahí Ni lo toco Que real Pero weón ¿Qué hizo? Dividimos, dividimos Toma No se vea que estaba habilitado Calma, no, va bueno Bien Ya no, ya no Ahora sí Toma La tapó el weón Allá va weón No saben marcar weón De lo que me he estado percatando weón No saben tapar los espacios ni saben defender bien weón Si lo empezáis a pisar la pelota se deshacen al tiro ¿Sabéis pisarla no es cierto? ¿Cómo? ¿Sabéis pisar el balón? No, ¿con cuál? ¿Tú con cuál corrí? Con R1 Y cambié los jugadores con el L1, ¿no? Si O sea, el tiro de calidad del R2 Si Ya, R2 y L2, los dos gatillos weón ¿Cómo? R2 y L2, los dos gatillos weón No me acuerdo si es con el derecho que la pisa y con el izquierdo que la arrastra Pero ahí anda probando weón Hasta que te salga Yo por lo menos Hago esto Espameo Juliado Dale amigo Usa Kimmich en el lateral derecho Dale amigo ¿Por qué tenemos que hacer libre un poquito solo? No, pero ahí hago Hago que retroceda a ver cuando lo controle Y ahora guapo R2 y L2 creo A ver Si Y con el R2 es la pisa más efectivamente Esa hueá es puro R2 Toma, prueba bueno Ya, bien, bien, bien Que esa hueá es buen recurso A la hora de verse presionado hacer el tiempo Golazo Bien weón Y así sumáis elementos para después para clubes pro weón Y para el FIFA 23 weón O cuando juguís solo Ahí prueba la hueá pues culio Que no está ahí presionado Ah Calma Toma ¿Ve? Con un coche de humare más habilidoso se nota mal la hueá así Que este buen de suele es más tronco que Que corneta OLE Me dice desarmar al tiro los weón es cuando le ha sido saca acá No saben los weón A ver a hacerle el gol weón No, tampoco se me quedó sin energía weón Se le va a ir, se le va a ir Ya No Buen amarillo Se saca del arquero weón Bien, 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 bien Puta Confío en ti amigo Bien weón, bien A ver A ver con chetumare Que no la vayas pero ahí ya no Buena weón No amigo Pasaste Está armado Bien Bien Golazo Bien con chetumare weón Hermano, esa hueá de pisarla con un extremo habilidoso como Dembélé weón Letal Lo mismo con tu mano en los clubes pro weón Por la velocidad y la agilidad Que tengo regate weón Ah, más encima pues weón Puta, entonces tú no me va a parecer Maradona, culio Toma Bien Toma amigo Toma weón Toma amigo Oh cuyao Hey gato, Jokage Jr. y la concha de tu pare Igual que el gira ahí ya No sé hermano, yo me va a baño Yo también weón Pero creo que ese weón se murió una wea así Es la wea que le spoilearon a Piqué se supone Golazo weón Oh Oye, la concha de tu madre weón Weón, si queréis ver un anime bueno Ahora el 7 de enero si no me equivoco Va a salir el del Nier Automata weón Que va a cubrir la historia del juego la wea Y el juego con Chetumar es una joya weón Así que te lo recomiendo si queréis ver alguna wea weón Y hasta acá llegaron con la posesión Va a tener en cuenta, amigo Chucha Permítame Uf, joder Porque el juego Puta, tiene más Es mejor el juego, obviamente Porque la historia está escrita Va a ser jugada más que vista Pero no creo que podáis jugar la wea Porque más allá de ser tercera persona Es muy Puta, hack, slash Y wea así Entonces la wea de cámara Se mueve para todos lados La wea de la chucha Nooo Pero hermano Si el gotopoder sacan slash ¿Y no te marea la cámara weón? No weón Ah, entonces Cómpatelo cuando lo pillé en rebajo weón Creo que el bajo histórico que tuvo fue a 20 dólares weón Te lo recomiendo encarecidamente Dura 60 horas la historia con las 3 run Cada una con perspectiva diferente O sea, son dos con perspectiva distinta Y la tercera y cuarta ya son historia nueva Siendo la cuarta en realidad un final distinto Y la wea vale la pena más que la cochetumar weón Es director de esa wea más cagado del mate que Kojima weón Así que Complicado weón Pa' que mapo weón Gol de generaos Saludera Todo está a favor El viento sopla para que esta embarcación la ve de directo al puerto Sí, 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 sí Oh, yo de perra weón Yo creo que van a ir por ahí Yo creo weón El culiao, no, no Se quedaron, se quedaron el culiao A lo roben contra espaya nomás vamos a escuchar conchitumaro, te peron la linea el maricón Bien Rüdiger, weón Bien, weón Bien, hermano, todos los que hacemos sin el álvaro Todo caso, ¿no? Hola, media mía, ¿qué les dimos, weón? A ver, weón Campeones de la división O sea, es que yo encuentro que esa weón dejará en el piso a los weones No es tan humillante como picarla sin ningún tipo de fuerza, weón Que esa weón es como un estar asegurado que es gola, weón Ah, yo juego con último y viro, amigo De hecho, hermano, quisiera dejarla ahí porque somos campeones, weón Sí, weón, dejémosla ahí entonces Vamos de temporada en temporada, cosa que el juego no nos agarre mala para la próxima, weón Exacto, pero espera Hay que tomar el espantallazo Bueno, sale el álvaro